El cantante ecuatoriano Ariel Páez nos regala, nos va a regalar una serenata. Estamos en vivo desde Miami con Noti Mujer, que comienza ya. Estén atentos porque regresamos con muchos más saludos para sus mamás en América Latina y los Estados Unidos. Además, también tenemos una serenata con Daniel Páez, el cantautor ecuatoriano. Quédese con nosotros en Noti Mujer. Necesito tenerte aquí. Bueno, amigos y amigas, porque lo prometido es deuda, ya está con nosotros el cantante ecuatoriano Daniel Páez. Una de las revelaciones, los nuevos talentos que están surgiendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noti Mujer. No, gracias a ustedes. Es un gusto estar por acá compartiendo con toda esta audiencia, con ustedes, chicas que están tan guapas. Compartiendo con todas las madres, ¿cierto? Que nos están viendo y pues venimos a cantarles un pedacito de una canción que yo creo que funciona muy bien este día. Pero antes, cuéntanos, cuéntanos de tu mamá. Aprovechemos. Bueno, no. ¿Tú mamás está en Ecuador? Sí, está en Ecuador. ¿Cómo se llama? Se llama Janet Salgado. Le mando un beso enorme a mi mamá. Me da muchísima pena que no voy a estar por allá con ella. El domingo, que es el Día de la Madre, y el lunes que es su cumpleaños yo llego, así que voy a estar con ella, aunque sea un ratito en la noche. Ah, vas para allá. Y sí, mandarle un beso grande y pues de paso dedicarle esta canción que yo creo que funciona muy bien porque ¿quién no le ha dicho a su mamá que es la persona más importante? Qué orgullosa debe estar de ti. ¿Cómo ha influido tu madre en tu carrera? Muchísimo, pues ella era cantante también. ¿Ah, sí? Sí, es una de las grandes representantes de Ecuador en la música y yo creo que sin duda alguna ella ha influido muchísimo, ¿no? Gracias a ella estamos aquí dando esta serenata. Ahí está con un CD, ¿no? Claro que sí. ¿Tienes tu CD? Que lo estamos presentando, se llama Cuando te vuelva a ver y pues toda la gente ya lo puede encontrar en mi página web, danielpazmusic.com. Y bueno, aquí con esta galletita de chocolate. Qué rico. Qué rico. Queremos despedirnos con esta serenata. Claro que sí. Y decirle muchísimas felicidades a todas las madres de América Latina, de los Estados Unidos, hispanas, queridísimas, que nos ven todos los días y vamos a esa serenata. Claro que sí. Vamos a decirle a todas esas madres. No hay nada más importante que tú. No hay nada más solo tú. No hay nada más que tú. No hay nada más que tú en mi corazón. No hay nada que ocupe tu lugar y no hay nada que me haga volar. No hay nada más que tú. No hay nada más que tú. No hay nada más que tú en mi corazón. No hay nada más que tú. No hay nada más que me haga volar. No hay nada más que tú. No hay nada más que tú. No hay nada más que tú. Algún día me escucharán Todavía no imagino cómo regresar a ti Y es que sin querer necesito decirte esto otra vez No hay nada más importante que tú No hay nada más, solo tú No hay nada más que tú en mi corazón No hay nada que ocupe tu lugar No hay nada que me haga volar Como lo hiciste tú Bellísima, muchas gracias por esta cena Como lo hiciste tú, ¿no? Gracias a todas las mamás y por supuesto a nuestras madres de nuevo, ¿no? Claro que sí Clenda, como te voy a extrañar, ¿eh? Mi amiguita Felicidad Que se repita, que se repita Gracias a todos ustedes por compartir Gracias por estar con nosotros Hasta luego Adiós Siga cantando Otra canción Eh, sigamos He, 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 he 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 He, 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 he